. ¡Dead, ya vale! He pasado, güey. Un torneo y me salgo. Yo te digo, no te pares, porque las… Cuca coña, eh. Carta al director. Tú, que me he caído. ¡Me he bobeao! ¡Estás de coña, colega! No puedo con el puto círculo de mierda. Muy buenas a todos, a todas. Hoy es un día muy triste. Hoy toca Torneo del Calamar, donde, por cada ronda, por cada puta ronda, que gane un streamer 50 pedazos de subs. Hoy es un buen día para ver el mundo arder. Me gusta, me mola, me gusta. Buena suerte. Buena suerte, perros. Venga, perder. Venga, vamos. ¿Cómo se juega esto, por cierto? Vale, muévete todo el rato, Ibai. Ibai, con chiste en lanzar a los. No pares de moverte. No pares de moverte. Vale, vale, perfecto. Es una carrera, es una carrera. ¡Ah! ¡A la verga! ¡Madre, Madre! Puta madre. ¿Quién ha caído? Que viene, que viene. Que viene. ¡Ay! ¡Ajua! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Ay! Mejoro en la galleta. Tiene tiempo a la mano, boludo. Dobleis tranquilo, jugamos mucho, pero tampoco… No sé cuándo dice cuál. ¡Aaah! Es locura cómo Ibai ya no habla, eh. Ya ves, está todo muy concentrado. Ya vale. He pasado, güey. ¡Bienvenida! ¡Bien! ¡Bien! Buen mapa, boludo. Listo, listo. Ahora decid qué os ha tocado. A ver… Estoy en la pared, mano. Ahí está. Estrellita. Me ha tocado el paraguas, es increíble. ¡Joder, Segred. ¡Está bugueadísima! Tío, 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 que se rompe. Esto es muy difícil, loco. Literal, me salió el paraguas una vez en mi vida. A un torneo y me salgo. Yo te digo, no te pares, porque la estrella es justo Jaime. Oye… Yo ya perdí. O sea… ¡Aaah! ¡Aaah! Oye, ¿pero qué coño? Se buguea esta puta mierda. ¡No, voy a perder! ¡No, no, no! ¡No, no! Una más y pierdo. Vale, pierdo. Está bugadísimo, ¿no? Oye, qué pedo con esa galleta. ¡Oye! ¡Amigo! Ya está, ya está el juego conseguido. A lo último se me rompió toda, boludo. ¡Sí! Lo hice. ¡Lo hice, lo hice, lo hice! Estoy vivo, bitches, estoy vivo. ¿Pero what? Bugadísimo, no me jodas. Estoy alucinando. Primera vez que me pasa esto, tío. ¡Pura coña, eh! Porque, Reborn, para concentrarte, te has muteado del todo. No, no, me he muteado porque me he indignado. Reborn, Reborn. Eso no vale, hijo de puta. ¿Y qué aguantan los insultos mexicanos? Allá estaré llamando a Reborn, no me jodas. Reborn, me he indignao. Manda una carta al director. ¡Tú, que me he caído! ¡Me he mubeao! ¡No, no, no! ¿Cómo se cayó? ¡No te lo puedo cagar! ¡Estás de coña, tío! Mariana, estoy en tu lado, vamos a ganar. ¡Estás de coña, tío! ¿Qué tengo que hacer? ¡Arriba del todo! No, esta es muy granja, eh. What? Reborn. Uy, 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 que estoy fracaso. Reborn. ¡Uy! ¡A volar! ¡Está chupando la palca! Venga, venga, vámonos, vámonos. Vámonos, tío, vámonos. Que la gente juega en iPad. Reborn. ¡Greenlight! ¡Uh, Daniel, te la has jugado! ¡Greenlight! Juan, conoce una espada. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Cómo coño mueres? No, eso es como manche, bobo. Sí, sí, sí. Juan, ¿sos Spiderman? ¡No, soy una banana! Uh, aquí no me haría nadie, eh. Cuidao. Hostia. Ha muerto Abduzka. ¡Cállate, Juan! ¡Pasé, güey! Se puede petar. Se me petó. ¡Uf! A mí no, a mí no. Que no toque el paraguas, que no toque el paraguas, coño. Ojalá te toque el paraguas, coño. Vete a la mierda, vete a la mierda. Ya estoy en ella, coño. ¡Joder! ¡El círculo no, tío! ¡Me tocó el paraguas! Triangulito, perros. El círculo no, tío. Me ha tocado el paraguas, tío. Me voy a cagar en todo. Parece que no, pero como es tan círculo… ¡Joder! No, 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 se buguea. ¡No! El círculo se buguea, que flipas, tío. A mí también, a mí también. Se buguea, tío. Se buguea, tío. ¡No! No, no, por favor. Venga, Robles, ¿tú puedes? Se buguea. Es que no puedo. No, no lo voy a poder hacer, hermano. ¿Puedes hacer un juego de niños con 54 años? Su puta madre, tío. ¡No, no, huevo! No puedo hacer un puto triángulo, tío. ¿Has muerto? ¿Ibai has muerto? No, no, no. Se peta solo, tío. Antes han muerto dos aquí, eh. ¡Se peta solo! Lo de, lo de, lo voy a morir. ¡No, me voy a morir! ¡Estás de coña, colega! Estoy alucinando. Dale, lo suelo. ¿Está muerto, Robor? Estoy alucinando. ¡No! Alucinando, estoy alucinando. Escuchadme, lo había terminado desde hace unos segundos. Yo también lo había terminado. Ya, pero tienes que… La bugueada de la puta galletita de tu puta madre. Pero ¿cómo se buguea tanto? ¿Qué es esto? O sea, lo he acabado, eh. Y me ha… Me ha matao. Pero… Yo también. Pero que va… Que va full bogeada. Fili. Hola. Hola. No salía la luz roja, eh. Esto no trabaja hoy, eh. No cae nadie. La jornada de trabajo mínima, la muñeca. ¡No! ¿Qué pasó? ¡No, Mariana! ¡No me lo puedo creer! No, 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 Mariana, no me lo puedo creer. Estoy vivo, estoy vivo. ¡Oh! Cuidado, fíjate, cuidado. Está en modo heavy, eh. Una vez lo jugué y dijo Greenlight, Greenlight. Tipo, literalmente. ¡Siguiente! ¡Siguiente! Es que esta pinche cookie no funciona, men. ¡El círculo no, tío! ¡Muy puta madre! ¡Otra vez el paraguas, hijo de puta! He pedido el paraguas y me ha salido. ¡Venga a su madre, chat! Yo triangulo dos partidas seguidas. Ya terminé, amigos. Un saludo. Hasta la próxima. Yo también. Ya estamos. Vamos a joder a alguien, Juan. 666 bits al Comanche. Ya estoy. Vamos a joder a alguien. Soy un ciruján. A ver, ¿quién está por aquí? ¿Quién está? Estás de coña, tío. ¡Tremor! ¡Tremor! ¡Dale, dale, dale! Vienen a joderme, seguro. Recorta, recorta. Chicos, tengo un problema. He terminado el paraguas y no se me desbloquea. Lo que le ha pasado a mí antes. ¿Tienes algún trozo que no has hecho, Grefg? Hay algún trozo con que no lo veas y no lo has hecho. ¡Oh, menos mal, Luzu! Lo he encontrado. Era literalmente mi pene pequeño arriba del todo. Uf. Menos mal. ¿Tu pene pequeño? ¿Cómo? Y muero, tío. Y muero. ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Me voy a dejar! No puedo con el círculo, no puedo, tío. No puedo con el puto círculo de mierda. Y subiéndote los gráficos, Reborn. ¡No puedo! Me voy a la mierda. Oye, qué desgracia, tío. Pero he fallao. Vengo a decirte que no te preocupes, que todos tenemos algún momento en nuestra vida… ¡Cállate! ¡Cállate, ya! Pero no, una cosa. Pero que te queremos. Y que todos estábamos contigo… La mierda, Luzu. ¡No me lo mueves! ¡Voy a ganar por ti, Reborn! ¡Gana por mí, Luzu! ¡Vamos! ¡Gana por mí, mamahuevos! ¡Gana por mí,érie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!